voy a compartir la pantalla entonces vamos a ver hoy día unas definiciones conceptuales y vamos a resolver otro ejercicio entonces esto es como para profundizar en los aspectos que vamos a trabajar en esta semana que es la representación gráfica y la solución gráfica de un problema de programación lineal eso ya lo hemos visto pero vamos a ver unas definiciones adicionales para entender lo que es un análisis de sensibilidad el objetivo de la clase aprender a representar gráficamente un problema de programación lineal entonces para las condiciones me ayudan con la lectura señorita Arelis nos puede ayudar con la lectura por favor sí profesor dice condiciones para elaborar para elaborar un problema de programación lineal que los recursos sean limitados que haya un objetivo explícito que sea una condición que haya homogeneidad y que sea divisible ya se te escuchó bien pero sí se te escuchó bueno entonces estas son las condiciones que nosotros debemos de tener en cuenta cuando ya vamos a trabajar con un problema de programación lineal primero que tener en cuenta que los recursos son limitados debe haber un objetivo explícito que puede debe ser o maximizar algo o minimizar algo entonces eso es indispensable para plantear un problema de programación lineal tiene que haber una condición lineal como tal es decir debe haber algo que se evalúe en este caso vimos en el ejemplo teníamos dos variables de dos tipos de juegos uno juego de damas y el otro era el juego de hockey que haya homogeneidad es decir ambos se vendían en unidades similares que eran en este caso número de horas de producción y que sea divisible es decir que nosotros podemos asignar la producción entre distintas combinaciones posibles eso se refiere los aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta cuando vamos a trabajar con un problema de programación lineal para resolver un problema de programación lineal en el anterior son las condiciones que deben de cumplirse ahora vamos a ver cuáles son los pasos que debemos realizar aunque esto ya lo hemos hecho entonces me vas a ayudar con la lectura Chalén ayúdenos con la lectura por favor pasos para resolver el problema de programación lineal plantear la función objetivo en términos matemáticos definir las ecuaciones de restricción definir el área de factibilidad definir la función objetivo y encontrar el óptimo perfecto entonces esto ya lo hemos hecho nosotros planteamos la función objetivo en términos matemáticos es decir determinar cuál es la función objetivo cuáles son las variables y determinar cuáles son las restricciones no ahí vimos también la condición de no negatividad tenemos que definir el área de factibilidad lo que nosotros habíamos hecho hacíamos la representación gráfica de cada una de las restricciones y el área de acotamiento que es el área donde se intersectan todas las funciones ese va a ser nuestra área de factibilidad tenemos que ver en nuestra área de factibilidad donde hace tangencia la función objetivo en el punto donde haga tangencia con nuestra zona de factibilidad va a ser el lugar donde encontremos el óptimo que es la parte eh que es necesaria para resolver un problema de programación lineal vamos a escuchar vamos a aprender o a familiarizarnos con unas definiciones que de alguna manera ya las hemos tocado pero ya las vamos a tratar puntualmente y es importante conocer estas condiciones porque muchas veces cuando planteamos un problema nosotros decimos chuta está mal planteado no sale la respuesta no tienes no hay no 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 encuentro solución al ejercicio es porque alguna restricción está mal planteada y nos podemos encontrar ante uno de estos escenarios entonces Lisbeth ayúdanos con la lectura por favor ok no factibilidad es cuando no existe solución en un problema de programación lineal que satisfaga a todas las restricciones incluyendo las condiciones de no negatividad zona de acotamiento se da cuando la solución de un problema de programación lineal presenta una solución infinitamente grande cumpliendo todas las condiciones de las restricciones aquello se conoce también como utopía gerencial es cuando todo ocurre en perfecta armonía si se da en maximización entonces se interpreta que se podría generar utilidades ilimitadas lo que representa que el modelo se está planteando de forma inapropiada debido a que no existe existen utilidades ilimitadas perfecto gracias muy amable entonces miren tenemos estas dos definiciones zona de no factibilidad que es una zona de no factibilidad cuando nosotros al momento de realizar nuestro planteamiento nos encontramos de que no existe una combinación tal que satisfaga todas las condiciones cuando se da ese escenario lo que nosotros tenemos que hacer replantearnos el problema a ver qué es lo que estaría fallando de repente una condición está mal planteado su signo o de repente está mal interpretado la expresión del componente o de repente los recursos o algún parámetro está sobreestimado o subestimado no sé habría que replantear cuando tenemos zona de no factibilidad es cuando no existe una solución alguna no existe solución al modelo zona de no acotamiento en cambio se da cuando nosotros tenemos que todas las soluciones son posibles por ejemplo ustedes pueden observar en esta gráfica aquí dice región factible es todo esto pregunto aquí cuál será el límite de esta solución cuál será el límite Diana cuál será el límite en esta solución dónde usted estaría maximizando Diana Carolina Madeline Madeline perdón diámetro donde aquí en esta gráfica que estamos viendo en la pantalla dónde se estaría maximizando si usted tuviera una solución a esta naturaleza qué haría usted Ed Ed ayúdale yo creo que si usted dice que la parte de arriba es la región factible donde dice intersectar la gráfica creo que sería el límite para poder maximizar donde choca el punto creo que sería 4 y 2 creo esa solución fuese si estuviéramos minimizando pero si estuviésemos maximizando aquí no habría solución esto sería hasta el infinito entonces cuando nos encontramos ante este escenario es que nosotros le llamamos zona de no acotamiento que esto suele ser un error de planteamiento en los ejercicios de programación lineal entonces estas cositas debemos de tener muy en cuenta cuando vayamos a plantear un problema de programación lineal vamos a continuar viendo otras definiciones lo que es excedente lo que es holgura y lo que es análisis post-optimidad a ver nos ayuda con la lectura Marixa Marixa del Rocío ya profesor excedente se ve principalmente en caso de maximización entonces es cualquier cantidad de exceso que corresponde a una reflexión de mayor o igual mayor o igual holgura es cualquier capacidad disponible no utilizada o funciosa que responde a la restricción de menor o igual análisis de post-infinidad equivale a un análisis de sensibilidad es el análisis que se lleva a cabo de obtener la solución óptima del problema perfecto entonces miren aquí tenemos una pista de cuando podríamos estar utilizando el mayor que y cuando podemos utilizar el menor que cuando estamos expresándonos de holguras y cuando estemos expresándonos excedentes esto lo vamos a ir puliendo poco a poco el análisis post-optimidad no es nada más que medir cuál es el efecto que hay entre una variable y otra para poder determinar una solución un rango de soluciones ahí tenemos lo que es análisis de sensibilidad el costo producido y el intervalo de optimidad que es lo que vamos a hacer el día de hoy Hernán si nos puedes ayudar con la lectura análisis de sensibilidad es la evaluación de la forma en que los cambios de un problema de programación lineal afecta su solución óptima costo productivo monto que deberá mejorar un coeficiente de la función objetivo puede ser aumentar el problema de maximización o disminuir el problema de minimización intervalo de optimidad es el rango de valores sobre el que puede variar un coeficiente en la función objetivo sin ocasionar cambios en las variables de decisión en la solución óptima perfecto muchas gracias entonces miren eso vamos a hacer el día de hoy vamos a aprender a calcular el análisis de sensibilidad es decir qué pasaría si hay alguna variación en alguno de los recursos qué va a suceder con el problema qué va a suceder con el ejercicio vamos a ver aprender a calcular los intervalos de optimidad es decir cuánto es lo que pueden variar cada uno de mis recursos sin que me afecte mi utilidad o dicho de otra manera cuánto yo podría reemplazar la producción de un artículo por otra sin que se afecte mi utilidad entonces eso vamos a aprender a hacer el día de hoy se llama análisis de sensibilidad vamos a manejar una definición que se llama el precio dual y otra definición que se llama el precio sombra vamos a ver que es lo mismo solamente que lo que la cambia el sentido es un signo entonces elaine ayúdanos con la lectura por favor elaine maldonado ok lo pueden escuchar si te escucho ok precio dual mejoramiento en el valor de la función objetiva por cada momento voluntario en el lado derecho de la restricción en maximización el precio dual es equivalente al precio sombra en minimización el precio el precio dual es equivalente al negativo del precio sombra es el cambio en el valor de la función objetivo por cada momento unitario en el lado derecho de una restricción perfecto muchas gracias entonces miren aquí tenemos definición de precio dual es cuanto mejora la función objetivo por un aumento en los en las en las condiciones de las restricciones es decir en el aumento de los parámetros si veíamos de que se producían 603 horas si de repente había un mejoramiento en la máquina y ya no vamos a disponer de 603 horas sino de 630 horas entonces ese mejoramiento en la capacidad productiva cuánto nos va a beneficiar o por el contrario si se reduce en cuánto nos va a perjudicar entonces aquí vamos a ver que cuando estamos en maximización se conoce el precio dual al negativo del precio sombra y en minimización al inverso entonces tenemos estas dos definiciones que es prácticamente la definición del precio sombra y precio dual son el mismo lado de o sea son las mismas monedas pero diferentes lados el rango de factibilidad en cambio son los valores que pueden variar del lado derecho de una restricción si se cambia ni el valor ni la interpretación de los precios sombras dual vamos a ir trabajando con estos casos vamos a ir viendo ahora vamos a resolver este pequeño ejercicio entonces nos ayuda con la lectura a ver alguien que nos ayude con la lectura yo profesor a ver dice aquí la compañía XYZ fabrica palos de G y estuches para los palos de Olpe yo creo que la diapositiva ay se movió así disculpenme a ver ahí ya ahí sí ya para los palos of the gold y el precio mediano y alto y ha garantizado un contrato para el próximo semestre que le asegura la venta de su máxima producción posible el proceso de producción corresponde a proceso A corte y teñido proceso B costura proceso C armado proceso D inspección y embalaje la gerente de producción en función a su experiencia determina que si se fabrica un modelo estándar a precio medio se requiere 7 sobre 10 de hora del proceso A 1 sobre 2 hora del proceso B 1 hora del proceso C 1 sobre 10 de hora del proceso D para el modelo lujoso se requerirá 1 de hora del proceso A 2 tercios del proceso C 1 hora del proceso B y 1 cuarto de la hora del proceso D ¿ya? continúa por favor de igual manera el departamento de costos al analizar las cifras informa que se estudia un margen de contribución a las autoridades de 10 para cada modelo estándar y 9 para cada lujoso fabricado el gerente del recurso el gerente de recursos humanos representa la proyección de carga de trabajo en los departamentos A B C D donde se estima que para los próximos 6 meses habrá disponibles 103 horas de proceso A 600 horas de proceso B 708 horas proceso C y 135 horas del proceso D la junta general de la compañía XYZ desea saber cuántos modelos estándar y de lujo deberán fabricar con el fin de obtener la mayor utilidad posible ya perfecto entonces aquí tenemos este ejercicio que vamos a resolverlo pregunta si usted es el encargado de contestar a la junta de general qué decisión tomaría para eso tenemos que hacer el planteamiento de programación lineal ¿no? ¿qué es lo que nosotros antes de empezar con la con el análisis del ejercicio quiero ver cómo ustedes están en la parte de interpretación ¿qué me puede decir? ¿cuál será el objetivo de este ejercicio? ¿cuál es el problema? acuérdense que cuando nosotros veíamos los procesos de para resolver un problema de investigación de operaciones lo primero que teníamos que hacer es identificar el problema ¿cuál será el problema que tenemos en este ejercicio? ¿quién me puede decir? ¿cuál será el en sí dice abajo la junta general de la compañía XYZ desea saber cuántos modelos estándar y de lujo deberán fabricar con el fin de obtener la mayor utilidad posible quiere decir que la función es maximizar estamos ante un problema de maximización ¿correcto? entonces es el primerito que nosotros tenemos que hacer cuando planteamos un problema de programación lineal lo segundo que tenemos que hacer ¿qué es? definir las variables es lo segundo que tenemos que hacer ¿cuáles serán las variables en este caso? ¿cuáles serán las variables? las variables tú las acabaste de mencionar que van a ser los productos que se quieren son dos productos ¿no? son modelos estándar y modelos lujosos de de un producto en particular entonces tenemos que queremos maximizar y tenemos un poco de condiciones que son las garantías para poder realizar el plantear la función objetiva entonces vamos a hacer el resolver el ejercicio entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la función objetivo lo segundo definir las variables obviamente para poder calcular la función objetivo debemos de plantear las variables entonces A y B son uno mismo establecer las restricciones vamos a ver cómo se conforman las restricciones acuérdense que a cada restricción hay que poner un nombre para poder identificar no se las debe dejar expresadas únicamente en términos de no hay que dejarlas únicamente en términos de ecuación sino hay que darle un nombre acuérdense que en economía cada ecuación tiene un significado toda letra todo número tiene un significado no hay nada que quede al escondido de ahí lo siguiente como estamos trabajando bajo el método gráfico es calcular el área de factibilidad que no es otra cosa sino que realizar la gráfica hacemos la gráfica vemos cuáles son las zonas en donde acotan todas las curvas y esa es nuestra zona de factibilidad luego vemos donde hace tangencia la solución óptima por lo general nos vamos a las soluciones esquinas la solución esquina que esté más alejada es la que va del origen es la que va a tener la mejor la mejor solución entonces nosotros tenemos que hacer el sistema de ecuaciones para poder calcular y finalmente un análisis de sensibilidad eso vamos a hacer el día de hoy entonces comenzamos ¿cómo quedaría la función objetivo? ¿qué es lo que nos mencionaba el ejercicio? vamos a retomar acá aquí teníamos de que se va a producir palos de golf y estuches de palos de golf a un precio mediano y alto y han conseguido garantizar un contrato que le permite generar toda la producción entonces nos comienzan a dar los requerimientos técnicos de cada uno y nos dice que el costo o sea ya el departamento de producción ya ha establecido cuál es el producto final que nos va a proveer dice que son modelos estándar y modelos lujosos entonces nosotros prácticamente vamos a tener dos productos que se llaman los juegos de golf ¿no? los palos de golf tenemos de dos condiciones de lo que es el lujoso y el estándar entonces vemos que 10 por cada modelo estándar y 9 por cada modelo lujoso o sea nosotros ganamos más vendiendo el modelo estándar que vendiendo el modelo lujoso y con eso nos da las condiciones entonces la función objetivo no va a ser nada más que maximizar el ingreso en este caso el ingreso es precio por cantidad nosotros sabemos cuáles son el precio que vendrían a ser el margen de contribución y las cantidades que es el número de unidades que necesitamos producir entonces ante esa situación nosotros vamos a tener que nuestra función objetiva va a ser maximizar vamos a llamar con la letra E al modelo estándar va a ser nuestra primera variable de control y la L modelo lujoso que es nuestro segundo modelo variable de control y tenemos que es el margen de contribución por el número de unidades que se irían a producir del modelo estándar y de igual manera el margen de contribución del modelo lujoso por el número de unidades que se va a producir del modelo lujoso esto es lo que nosotros buscamos que sea lo más grande posible ¿si? hasta allí alguna pregunta ¿alguna pregunta? ¿no hay preguntas? una prueba se continúa si está claro entonces vamos a la siguiente parte vamos con las restricciones con las restricciones me voy a venir acá ¿qué nos provee? miren lo que nosotros tenemos tenemos algunos estilos algunos procesos por el cual van a pasar estos estuches entonces tenemos que va a pasar por un área que se llama corte y teñido por otro área que se llama costuda de ahí armado inspección de embalaje entonces primero parece que son con artículos de cuero o algo de involucre madera algo tela dice corte y teñido de ahí viene la costura proceso armado inspección entonces nos dice que nosotros tenemos cierta cantidad de recursos disponibles tenemos siete décimos de hora del proceso A disponibles para quién voy a minimizar esto para poderle dar color me pide demasiado para que ustedes lo puedan ver mejor tenemos aquí aquí estamos con respecto al modelo estándar en el modelo estándar quiero darle color y no sé cómo hacerlo esto no es como en Word bueno esto no es como en Word no sé cómo hacerlo bueno entonces no importa no importa me doy lo máximo y son entonces tenemos que para la producción estándar tenemos siete décimos del proceso A un medio del proceso B una hora del proceso C y un décimo de hora del proceso D ahora me preguntan cómo plantearíamos la restricción quién me da alguna idea cómo sería el planteamiento de la restricción o cómo quedarían ordenadas las restricciones sería por medio de una combinación mediante como dice el enfoque uno dice el proceso A cada parte del proceso hay que combinar la restricción y ahí sí sucesivamente para el proceso B y C y D o sea nosotros tendríamos en total cuatro restricciones ¿no es cierto? exacto cuatro restricciones porque es una por cada máquina entonces sería la primera restricción lo que hace la máquina A la máquina A va a producir siete décimos unidades del producto E y una hora del producto L entonces y esta sería la capacidad productiva de la máquina A entonces aquí nosotros estableceríamos por detenido diríamos que son siete décimos de E más L que no debe ser que no debe exceder al tiempo de producción que nos da el área de recursos humanos recursos humanos por eso que nos dicen que nosotros tenemos una cantidad máxima de trabajo que son seiscientas tres horas entonces tenemos acá va a ser seiscientas tres horas y le ponemos el signo menor igual porque no debe de exceder esta cantidad no debe ser superior a las seiscientas tres horas de igual manera lo vamos a hacer para postura tenemos en postura seiscientas horas setecientos ocho para proceso y ciento treinta y cinco para el proceso D entonces para la segunda restricción vendría a ser media hora de E más una hora de L menor igual menor igual yo me pasé menor igual a seiscientos la otra sería uno uno E más dos tercios de C de L perdón menor igual a setecientos ocho la siguiente sería un décimo de E más un cuarto de L menor igual a ciento treinta y cinco y ahí tendríamos nuestras restricciones y obviamente la restricción de no negatividad ¿Sí? Ahí tendríamos armado nuestro problema de programación lineal es decir ya tendríamos establecido hasta literal C hasta allí alguna pregunta ¿Alguna pregunta? No negatividad que usted está abajito de hacer las restricciones ese mayor igual a cero porque todos los valores del lado derecho son mayores ¿verdad? Obvio ¿Cuáles? Repíteme la pregunta no te entendí La parte de abajo la negatividad La E negatividad Ajá Mayor ¿Dónde está ahorita? Esto dice menor igual Abajito E coma L Ah sí E coma L Es igual a cero porque los valores del lado derecho son mayores ¿Algo? No ¿Esto por qué tenemos que esto es mayor o igual a cero? Porque nosotros no vamos a poder tener producciones negativas Ah ya Acuérdate que no vamos a producir menos dos unidades del elemento lujoso o menos tres unidades del elemento estándar ¿No? O sea tenemos vamos a hacer producciones reales o sea números no existe la producción Son producciones yo pensé que eran horas ayer Ok Ajá Esto Acuérdate que esta es la condición de no negatividad que garantiza que todas las variables que se analicen en un modelo sean siempre valores positivos Eso es lo que nos estás diciendo que el modelo que este modelo siempre tiene que darle valores positivos a cada una de las variables ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No Ya Entonces para graficar aquí yo lo que lo que estoy exponiendo son cada una de las restricciones Teníamos esta es la primera restricción la de teñido esta es la de eh no me olvide el nombre costura armado y embalaje ¿No? Aquí tenemos cada una de las restricciones y lo que hacemos ahora es darle valores Simplemente vamos a graficar y decimos si E vale cero L vale 603 y si L vale cero vamos a tener que E este pasa a multiplicar este pasa a dividir va a darnos 861 ustedes pueden corroborar los datos para que puedan darse cuenta vayan corroborando los datos por si en caso algún cálculo esté distorsionado ¿No? Acá lo mismo para la segunda restricción si E vale cero L vale 600 si L vale cero vamos a tener que E vale 1200 este pasa a multiplicar por 2200 la tercera restricción así también si E vale cero tenemos 708 por 3 dividido para 2 1062 y si L vale cero E vale 708 es directamente el otro por otro lado tenemos D si E vale cero vamos a tener que L es 135 por 4 ¿No? 540 y si L vale cero va a ser 1305 y nosotros tenemos identificada cada una de nuestras ecuaciones o sea ya tenemos cada ecuación tenemos los puntos que van a ser intersectos con las ordenadas y con las abscisas entonces ahí lo que vamos a hacer es graficar al momento que se grafica vamos a tener todos estos elementos entonces la primera restricción va a ser esta 603 y acá la segunda restricción va a ser la de acá la de 740 la de 720 perdón y aquí tenemos cada una de nuestras cuatro restricciones aquí estamos considerando al eje de las Y como los bienes de lujo y al eje de las X como los bienes de las producciones era la letra E estatal entonces una vez que hacemos esto lo que nosotros definimos para encontrar esta área de acortamiento toda esta zona de aquí que está pintada decimos en la primera curva como es la curva es toda esta parte de aquí como nos dice que es menor o igual va a ser toda el área hacia abajo toda el área hacia abajo entonces la segunda curva que es la B es toda la B hacia abajo que es la solución óptima para esa condición para esa restricción pero como estamos intersectando con la A sería solamente lo que está debajo de esta curva ¿no? hasta acá por eso queda en blanco el resto de ahí para la tercera restricción sería todo esto solamente sería lo que está debajo de esta línea y quedaría esta línea de acá que es de la línea C que la va acotando hasta acá toda la parte y por último la D que sería este intersecto ahí tenemos nosotros nuestra zona de acotamiento que va a tener uno dos tres cuatro soluciones de esquina contando también la de acá serían cinco soluciones esquinas y lo que nosotros tenemos que determinar cuál es el max hasta allí alguna pregunta con respecto a la gráfica alguna pregunta no hay preguntas ya listo entonces vamos a continuar con la siguiente parte aquí ya hemos calculado el área de factibilidad ahora vamos a determinar los puntos de intersección entonces nosotros cuáles eran nuestros puntos de intersección el cero cero no nos interesa porque sabemos que la producción del valor de Z va a ser cero tenemos que ver cuánto nos da si producimos entre cero y quinientos cuarenta si producimos entre cero y setecientos ocho y el intersecto entre A y D y el intersecto entre A y C la función B no nos interesa porque no hace intersecto con ninguna de las curvas donde pasaría la función objetivo en este caso sabemos que va a ser así pero no nos interesa porque estas son condiciones que quedarían fuera del alcance de las otras restricciones entonces solamente es el área que estamos analizando entonces vamos a hacer A, C A y D entonces para A y D tengo mi sistema de ecuaciones aquí estoy poniendo el sistema A y el sistema D ahí tengo el sistema de ecuaciones y lo que voy a hacer es resolver algebraicamente yo aquí lo que voy a decidir es eliminar un elemento para eso lo que voy a multiplicar a esta ecuación la voy a multiplicar por siete ¿por qué la multiplico por siete? porque quiero desaparecer la letra E para poder tener un solo elemento entonces aquí tengo siete décimos más un cuarto por menor o igual a nueve treinta y cinco aquí multiplicado por siete esta ecuación y a este le voy a restar la función A entonces al momento que resto voy a tener que L es igual a cuatrocientos cincuenta y seis verifiquen ustedes los datos comprueben que efectivamente les salga eso verifiquen les voy a dar unos segundos ¿les dio? ya se nos va a acabar el tiempo miren cerramos la sesión y nos volvemos a conectar para que no quede cortada la la explicación voy a cerrar la sesión y la voy a volver a iniciar para que no quede la sesión